Aquí está el elegido de Cocoraque, Alberto Cana, Charro, Charrito del amor y los magistrados del Perú, para ti, para mis amigos de Tacna, la ciudad heroica cantará Belquiravalla y canta Charrito Desde Chupi de Casa hasta Indocanas, es reconocido por las provincias altas ¡Sí! ¡Sí! Desde el final hasta el equipo, rotan las campañas, verdes pastesales ¡Rotan las campañas, verdes pastesales! ¡Así es! ¡Charrito! Lenta y abriguita, no seas maldiosa, no seas caprichosa, te lo pido por favor Oye, abriguita, el cariño que te dé, nunca lo olvidarás Siempre te lo llevarás, dentro de tu corazón Siempre te lo llevarás, dentro de tu corazón ¡Sí! ¡Sí! Un saludo especial para Elvis Carlos y la señora Fanny Wiccañahui Es un tesoro Jefferson, por espinar toda la vida, toda la vida ¡Eso sí! ¡Una huertita más! Dejadando en la salida, pueblo de Espina ¡Qué triste se encuentra aquel camposato! ¡Sí! ¡Sí! Tontas descansaron y tierras y ahoraños Que siempre lucharon por su linda tierra Que siempre lucharon por su linda tierra ¡Así! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Son los pasajes de mi tierra Espinacana, chumbivircas, con las de hombres luchadores ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Son los pasajes de mi tierra Espinacana, chumbivircas, con las de hombres luchadores ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡A Capitán Lima! ¡Para la señora Hermelita Quiste! ¡Va velando! ¡Va velando! ¡Una vueltecita! ¡Sí! ¡Una vueltecita! ¡Sí! 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 ¡Eso! 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 Para mis amigos de Cajamarca, guacho Y nos vamos a Angas ¿Varás? ¡Así! 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 ¡Muévete! 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 ¡Un estilo nuevo! ¡Para ti Perú! ¡Si yo lo vuelo! ¡Así es! ¡Así es! ¡Germanza tuquita! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Zapatearito! ¡Zapatearito! ¡Eso!